Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Francisco El Che Martínez, el clarín de Cumaná. Y estoy acá en Talento de Corazón, representando a la delegación de nuestro Estado Supre. Es un placer de verdad de poder estar mostrando nuestro trabajo y apoyándolo, abriéndole una brecha a nuestro folclor venezolano. Y vengo a mostrarles, pues, Cimarroneando en el Verso, el título de mi segunda producción discográfica. Espero que lo disfruten. Bueno, aquí estamos. Arpa, maestro. Siguen las emociones en la casa grande de nuestra llaneridad y el programa infantil Talento de Corazón. Bueno, emocionados, compartiendo con todos estos niños y niñas. Y, por supuesto, esta sorpresa en representación de cada Estado. Hemos abierto un gran portal para los artistas Nobel de nuestro país. Quiero que conozcan a continuación y me lo reciben con un fuerte aplauso a este sucrense de cepa. Se trata de José Martínez. Bienvenido, José. Esta es tu casa. ¿Cómo estás tú? Todo bien, fino. Esta experiencia de venir a la casa de nuestra llaneridad, de la Casa de Corazón Llanero, para ti, ¿qué resulta? ¿Qué impresiones se merece parte tuya? Caramba, es de verdad gratificante y causa gran emoción que la Casa de la Llaneridad, como se le ha puesto Corazón Llanero, Talento de Corazón, nos abra las puertas a todos los talentos nobles y, por supuesto, al futuro de la patria, a todo ese asedero de niños y niñas que hacen folclor y que, bueno, se van labrando también su camino artístico. ¿Qué canción ha preparado usted para que toda Venezuela conozca de su nueva propuesta? Bueno, acá traigo un tema titulado Voz y Copla, de la autoría de Don Pancho Ávila. Un gran compromiso. Nuestro gran amigo Pancho Ávila. Claro que sí. Entonces vamos a entregarle a Venezuela, Voz y Copla. Los aplausos para recibir a José Martínez. ¡Arpa Venezuela! Buenas noches, Teatro Junín, Venezuela. ¡Arpa Venezuela! ¡Arpa Venezuela! y aquí estoy al pie del arco como buen venezolano, sabor y esencia del llano quiero hablarles de mi tierra por eso mi verso encierra mi humilde presentación que se convierte en canción con cédula de navigo ella fue ya bienvenido, cante conmigo pariente tengo el sabor del oriente el sabor de la guayana corojo en la tierra llana y el calor de barro ve el cuantito de sentimiento soy venano y frailejón soy el caballo potrón entregado a mi país yo soy la propia raíz del híbrido castellano conjugación mano a mano del verso proye genuino aquí tienen a un amigo que esté aquí de todas partes mi corazón se reparte se divide y multiplica yo soy el que se dedica a cantar en el bordón pues mi canta es la expresión que se aprende en la sabana soy la raza americana que eres de mis ancestros soy alumno del maestro de jesucristo el señor sobre y constancia y valor que de sus aplausos vive pensamiento del que escribe la razón para cantar señores yo soy de ustedes legítimo y natural un saludo fraternal a tres grandes parranderos Manolo, Manuel y Saúl Maris y que viva el nazareno de Catuaro allá nos vemos un saludo especial a toda mi gente de Cumaná de Cumaná 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 Cariaco Sucre Nueva Esparta y que viva el nazareno de Catuaro Yo soy Kiko y Venezuela me dijo que de todas partes soy Por eso quisiera hoy decir que yo soy Suriano Maracucho, primo hermano Margariteño, rajado, soy espartano, puñado también Yo soy de Caracas, Apurey y Alpargatas, Mañonguel y de Amazonas Yo soy la propia persona de Mérida, de Truquillo, Tachirense, muy sencillo Oriental, ya me digo yo Yo soy quien come to pollo, se encoge de jibarita, soy del Estado Bolívar Soy comprofina, soy pluma, sirvo en noches oscuras, en tierra de portuguesa Y en mi Aracuy mi promesa, pica fleitos con un cuarón Soy telar y canto claro, aunque en el verso me apuro Yo soy el del tamacuro, también soy el orinoco Soy cantador de joropos, de antoateguil, excelencia Ejemplo de la conciencia, la tierra del mariscal Y su creme de alcaudal, que llevo en el corazón Por eso soy de Falcón, me gusta andar de parranda Soy del Estado Miranda, de Aragua, Ciudad Jardín Soy el indio maturí, de mi querida Monagas Imagen venezolana, el cuarigo me dio todo Soy grito de carabobo, ideal bolivariano Sangre del venezolano, color de mi tierra Vente el amor y compra del color de mi patria Venezuela José Martínez En nuestro Estado Sucra, en Cumaná Al doctor Johnny Montoya Criollito Padre musical también De este humilde servidor Gracias Muchas gracias a ti Conozcamos entonces a nuestro próximo participante Hola, mi nombre es Javier Toledo Tengo seis años Vengo de Carupano, Estado Sucra Me gusta cantar, tocar cuatro, escuchar música Y mi deporte favorito es el fútbol Gracias a Talento de Corazón Y también por la oportunidad que me están brindando ¡Talento de Corazón! Dicen por allí Que todo fin tiene un broche de oro Yo quiero que me le brinden un fuerte aplauso A este palo de caballero Que está aquí frente a mí Que representa Sucre Y que tiene la responsabilidad De darle fin a esta representación De esta bellísima delegación De nuestro queridísimo Estado Sucre Se trata nada más Y nada menos que de Javier Toledo Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, poeta Usted está bien Y yo estoy mejor Porque acompañado de un caballero Como usted Liki Liki Con una garganta Como la que usted tiene No es para menos ¿Qué canción nos va a cantar? Por el camino pelado Por el camino pelado Eso es bastante exigente Esta canción ¿Viene bien preparado Javier? Sí Bueno, me contenta muchísimo Dígame una cosa ¿Usted por casualidad Conoce ¿Quién responde al nombre Cuando lo llaman así? Choco Choco ¿Quién es Choco? Mi perro Tu perrito, ¿verdad? Él está muy pendiente De brindarte ese apoyo Desde allá En casa que te está esperando El amor De nuestros niños Por nuestras mascotas Y te deseamos Todo el éxito Del mundo ¿Qué le tienes que decir entonces A los muchachos musicólogos Para que te acompañen? Arpa, maestro Los aplausos para ellos Por el camino pelado Se oye la voz Del llanero Ladran los perros Y se oye el bramar Del becerro Se oye los calles Cantando En la fría madrugada Se oye el murmullo De la guardia En la quebrada En la quebrada Tengo desde aquí Con la tristeza Muy negra Pa' mi canción Tengo un cariño Sincero De tu patrón Tengo a sobrelazado Todo mi amor Y un pedazo De mis almas De corazón Con tu amor Yo he ramarte La tierra al sol Estoy feliz Tenaz Y tengo valor Con tu amor Yo he ramarte La tierra al sol Estoy feliz Tenaz Y tengo valor Por el camino Pelado Se oye la voz Del llanero Muchas gracias Javier Toledo Javier, Javier Qué grande Javier Permítame Acompañar A Javier Toledo Con nuestro jurado calificador Javier Siga saludando Siga saludando Al jurado calificador Es el reconocimiento Auténtico A las grandes estrellas De nuestro folclor Estamos precisamente Haciendo historia Allí Uno de nuestros niños Representantes del estado Sucre Apretando La fortaleza De nuestros jurados Calificadores Véngase por acá Javier Ahora recibe Este fuerte aplauso De todo el público Que está en el teatro Junín Y que también Nos acompaña Desde casa Javier Toledo Cantándole a Venezuela Cantándole a tu país Les digo algo Nos llena de emoción Nos llena de alegría Pero aquí Está pasando Otra cosa Definitivamente Estamos apostando Al crecimiento espiritual Y artístico De nuestra Venezuela Muchas gracias Por estar con nosotros Oeta Queremos Compartir Esta grata experiencia Con nuestro jurado calificador Le corresponde De manera exclusiva A nuestro amigo Alexander Viana Alexander De verdad Javier Me quito el sombrero Hermanito Hijo querido Tienes un Tienes un fan aquí Dicción Voz Escena Con siete años ¿Qué les parece? Qué orgullo Qué orgullo Qué orgullo Seis años Imagínate Seis añitos Imagínate De verdad Bien orgulloso De ti Créeme Que uno ya con su edad Que ha pasado Tanto Tanto camino Verte a ti Ver a los chamos Como tú Nos dan Ganas de seguir adelante En la música llanera Siga adelante Yo quiero tomarme La atribución Y quiero rogarle A nuestra mesa Del jurado calificador Que cada uno de ustedes Emita Una pequeña opinión Que se merece Este gallardo De la canción Vamos a comenzar Por nuestra barbarita Silva Bárbara Javier A mí me ha dejado Encantada aquí Yo no sé Te felicito A mi niño Lo hiciste excelente Sigue adelante Que con tan corta edad Has logrado mucho Nada más En estar aquí En Talento de Corazón En demostrarle tu talento A Venezuela Y a todo este bello público Ya eres un ganador Gracias A nuestro gran amigo El cospelero de oro De Venezuela Cristóbal Jiménez Cristóbal Extraordinario No hay palabras Para calificar Lo que este niño Y todos los niños Que han desfilado Por el escenario Que vienen del estado Sucre Y cómo canta Este niño Esa pieza tan exigente Pero yo quise Yo Yo quiero Hablar rápido Y escuchar la opinión Del hombre que domina La música académica El director de orquesta El maestro Eugenio Carreño Eugenio Bienvenido No, quería Alimentar un poco Lo que han dicho Mis compañeros Con relación al niño Es muy difícil Observar a un niño De En esta edad El timbre de voz Que tiene Y además La tesitura Que maneja Un amplio rango De tesitura Que además Lo hace con una naturalidad Que por la edad Que tiene Estimo Que no lo ha aprendido Sino que Es natural Lo otro es natural Ahora corresponde Entonces Ahora corresponde Entonces Que sus padres O sus profesores Si los tienen En este momento Pues continúen Y le den esa formación Para terminar De explotar Este talento Que tiene el niño Así que Los felicito Y de verdad Muchísima suerte Muchas gracias Javier Toledo Acompáñame por acá Para que juntos Entonces Vayamos Y le dicamos A toda Venezuela Que esta Generación de oro Esta generación De relevo Merece el más Fortísimo De los aplausos Como reconocimiento A su gran talento Breve pausa Al regreso Mucho más De talento De corazón Ya regresamos Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video